La ha comprado a precio de sangre. Gracias Señor, te damos. Ahora demonios, oigan bien. En el poderoso nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sal de tu hueco ahora. Sal de tu hueco ahora, en el poderoso nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Me dirijo al príncipe, al jefe, que estáis bien, estáis bien. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Date a conocer, sal de tu hueco ahora. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu función? Dinos cómo entraste allí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Entraste por hechicería, por brujería? En el nombre de Jesús. Señor, en tu nombre de Jesús. ¿Cómo fue que entraste allí? En el nombre de Jesús. Dime, ¿cómo entraste allí? ¿Por hechicería, brujería? Por maldición generacional. ¿Por maldición generacional? En el nombre de Jesús. ¿Por pecados personales? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Necesito hablar con el jefe. Con el príncipe. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dime. ¿Cómo entraste allí? ¿Cuál es tu legalidad allí? ¿Cómo fue que entraste en su momento allí? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muy bien. Estaba en todo tu derecho de no darte a conocer. Pero tú sabes que tus funciones han terminado. En el nombre de Jesús. Tú sabes que tu tarea ha terminado. No es que haya terminado ahora. Terminó hace dos mil años cuando mi señor Jesús.